¡Suscríbete! No nos pide que dañarnos más, porque nosotros somos padres de familia que día a día estamos trabajando, ganando nuestros centavos. Dios nos está cerrando, la verdad que puede. ¡Arriba el universo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba el universo! Yo les hablo porque mi padre también fue goceador y yo también fui goceador. Afortunadamente mi padre me dio una educación y es su vida, pero eso no me quita el derecho de defender algo, un medio de comunicación donde generó ingresos económicos para nuestro padre, nuestra familia. Mi padre nos educó a siete hijos.